Música Bien pues estamos el día de hoy aquí en este evento donde bueno pues se ha entregado algunos apoyos importantes ahí tenemos a toda la gente bonita que ha sido beneficiada y bueno pues vamos a pedirles que saluden a la cámara está por acá a este lado saludando a todos los beneficiados en esta ocasión se ha entregado sillas de ruedas de parte de nuestro buen amigo el diputado Abel Domínguez Azul y hoy justamente a espaldas mías se encuentran las personas que han sido beneficiadas con estos apoyos tan importantes estas sillas de ruedas ahí están las personas que hoy reciben sus apoyos saludos hoy a esta cámara a los salarios de los chicos ahí están pues hoy les cambia la vida una silla de ruedas una simple silla de ruedas le cambia la vida a estas personas Bien pues continuamos hoy dando la bienvenida a todos ustedes hoy con la presencia se haya hecho la entrega de algunos apoyos muy importantes y bueno pues hoy están estos dos personajes tan importantes hoy nuestro buen amigo el diputado Abel Domínguez Azul y por supuesto el ingeniero Armando Ramírez ¿Qué les pareció la entrega de todos estos apoyos el día de hoy? mis queridos amigos ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo ven a la gente? Pues primero que nada muy contento que nos haya recibido el señor presidente municipal muy emotivo las personas que un caso que me llamó muchísimo la atención que fue una persona que del ayuntamiento fueron a buscar el cobro del agua y muy sensible presidente se llevó con la sorpresa de que una persona con una enfermedad crónico-degenerativa ya está siendo atendida por el sector salud pero además de eso ellos ya la atendieron hoy la acercaron con su servidor y pudimos a nombre del gobernador Rubiel el presidente de los mexicanos entregarle una silla de ruedas que es muy necesaria para la movilidad para que ella pueda hacer varias actividades y bueno son de las cosas que hoy destacaría y obviamente agradecer muchísimo al ingeniero Armando a su equipo de trabajo y a su familia que siempre son muy 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 pues son excelentes anfitriones muchas gracias a todos y un saludo a todos mis vecinos del distrito 20 de la región Zulpan y mi querido ingeniero díganos usted que le parece este tipo de eventos antes que nada bienvenido gracias a su casa su casa de ustedes de todos yo estoy para servirles como les digo mi corazón está abierto para todos vamos a tocar las puertas mi amigo Abel y yo vamos a tocar las puertas pero no vamos a tocarlas para nada para pedirles vamos a tocarles para ayudarnos ayúdenos ayúdenos a ayudarles como dice el gobernador nuestro querido gobernador el doctor Rubiel Ávila ayúdenos a ayudarles pónganos a trabajar porque para eso estamos confíen un poquito más confíen y verán los resultados hoy en este caso le agradezco mucho a Kia Abel, mi amigo de toda la vida le agradezco mucho que esté aquí en su casa y que ayude mucho a mis paisanos caltenquenses muchas gracias Abel muchas gracias a todos pues estamos pendientes hoy muy contentos síganos a través de este medio donde vamos a tener más y más información para que nos vaya conociendo y aquí tenemos a dos señoras que el día de hoy recibieron sus apoyos ¿cómo les fue? ¿qué recibieron? platíquenos una despensa y bueno pues va a invitarnos para desayunar ¿verdad? ¿qué lleva su despensa? claro que sí ¿qué lleva su despensa? bueno pues aquí estamos con otra de las beneficiadas ella recibió un tinaco que por aquí se ve este bello tinaco ¿cuál es su nombre señora? Leonor Rodríguez y bueno pues díganos ¿qué siente al recibir este apoyo? pues este pues mucha alegría y satisfacción ¿no? ya nos encontramos a otra señora que mire ¡ah! mire ¡ah! ¡cuál rico! nos invitó un taquito la señora vino a recibir su apoyo a ver dígame ¿usted qué recibió? una despensa no puede hablar no puede hablar no puedo hablar no puedo hablar oye ¿qué está comiendo? un rico taco de canitas me trajo un rico un taco hoy está muy sabroso ya me tocó a mí también es que qué bueno señora felicidades que haya recibido su despensa enhorabuena ¿y qué opina de nuestro presidente municipal? pues que ahora sí nos está echando la mano mmm no como otros que salieron bueno pues es lo importante le agradecemos mucho y a Herubiel también no al contrario ellos están para servirle para trabajar con ustedes y qué bueno que se acercan buen provecho y la dejamos que siga echándose su taquito ya nos toca a nosotros también i ¡Gracias!